¿Y si supieras que el robo de hidrocarburos es el principal factor que genera violencia en nuestro estado? Cuando compras combustible robado, contribuyes al robo de vehículos con violencia, a explosiones y riesgos en comunidades enteras, colaboras con la muerte de personas, a la fuga y daños a campos de cultivo de gente trabajadora, a la grave contaminación de ríos y presas, al daño de tu vehículo, al desalojo de escuelas y domicilios por nubes tóxicas. Cuando compras combustible robado, colaboras con la delincuencia y pones en riesgo a tu familia y a tu comunidad. No te conviertas en cómplice. Secretaría de Seguridad Pública Hidalgo Seguro Hidalgo crece contigo